hola personas que tal como son retrasos bueno espero que bien paciencia hoy tenemos un nuevo late play show esta vez habéis visto la cabecera que pone especial moneda de oro porque tenía pendiente unas votaciones que hicimos que os dejé para votar sobre el año 2020 los proyectos que más os han gustado los juegos que hay jugado que más os han gustado y ahora lo haremos bueno a mitad del programa lo diré los resultados de las votaciones como sabéis este programa pues tiene varias cosillas que paso a comentar a el menú que tendremos primero se enseñaré algunas cosillas de utilidad una aplicación de utilidad para los juegos de mesa luego os enseñaré una utilidad física para los juegos de mesa y luego una página web muy útil para el de hunters a de mil no 2114 el juego este de pos apocalíptico de máquinas y tal luego hemos confeccionado una lista sobre aquellos proyectos que son sospechosos de que nos carguen iva sabéis que se ha puesto muy de modo al tema hice un vídeo explicándolo pues hemos hecho en el telegram entre todos una lista de esos juegos que por son sospechosos no y estamos ahí a la espera a ver que nos que nos hacen pero bueno ahí también comentaremos un tiempo con el tema del del iva no del iva sino de lo que ha ido pasando estos estos días y luego pasaremos a los premios moneda de oro que son tres categorías para ver quién ha ganado que bueno más o menos ya creo que ya sabéis quién ha ganado luego os enseñaré un poco por encima las mecánicas del primal de awakening que lo está apretando en kickstarter actualmente os enseñaré pondremos el regalamento en la pantalla y os iré diciendo más como se juega para que tengáis unas nociones gracias vex por la suscripción y acabaremos con bueno si veremos el pledge manager que ha abierto hoy darkest dungeon para que podéis añadir cositas si queréis que añadir algo lo miraremos porque han sacado como ya viene siendo habitual van añadiendo cositas aparte de lo que sacaron en kickstarter normalmente son cositas estéticas o que mejoran estéticamente el juego no es nada jugable pero le daremos un ojo y opinaremos entre todos a ver qué nos parece lo que han sacado venga pues venga adelante con el late play show bien pues ya estamos en el late play show el programa de variantes bien lo primero que os quería enseñar es una aplicación que bueno nada ahora con el inicio del año vale el 17 de enero pues eso para el 7 de febrero con el fin de año con el inicio de nuevo año pues la gente en los ámbitos frikis de estos juegos de mesa pues se pone pues en retos no de venga 10 por 10 que se llama un reto de 10 por 10 o 20 por 20 de que son jugar a 10 juegos 10 partidas eso es una utopía que no puede hacer no tiene mucho tiempo libre pero bueno estos retos se suelen lo suelen poner una aplicación que es para gestionar las partidas y veis que suelen ponerlos a fin de año pues yo jugado tantos partidas este año yo este año he jugado tantas y salen gráficos y tal entonces estoy mirando para bajar una aplicación de estas en la aplicación que normalmente se ve por twitter si estáis un poco así en twitter es la es de pago y yo busqué una que era que era gratuita lo voy a enseñar ahora vale la enseño no 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 tengo nada que ver con el creador nada no lo conozco simplemente me pareció bastante bien está para ser gratis tiene todo lo que busco yo si queréis algo más más cosas es zonas de pago esta tiene bastantes cosas yo no quiero más cosas y ya me va bien vale vamos a ver invento este venga aquí la tenéis el gremio y mecenas haciendo publicidad me patrocina el gremio y mecenas bien pues es esta de aquí vale esta que tenéis aquí arriba mi b g g vamos a ver cómo es vale veis aquí en bueno yo he puesto que en esta aplicación le he puesto en las opciones en las opciones que salen por aquí que en la pantalla de inicio siempre sea mis partidas vale y aquí veis arriba vale aquí podéis seleccionar el año por ejemplo vamos al 2020 y en el mes ponemos todos los meses y os sale todas las estadísticas de cada mes lo que habéis jugado y aquí pues todos los meses el más jugado y habéis 38 grail de ina y zeta pues esta es la lista de juegos que he jugado el año pasado se me olvidó alguno apuntar y tal pero bueno es bastante es bastante fiable vale hay más cositas interesantes no solo se queda aquí hay más cosas estuve mirando y hostia pues tiene bastantes cosas porque por ejemplo a ver si me acuerdo ahora si vamos a este mes vale ya nos si clicamos en el mes no sé si lo habéis visto en esto de aquí es que si mira se me ha petado ahora no ha pasado en todas las pruebas que he hecho todos los meses vale si vais a las barras estas de aquí las de colores y clicáis una por ejemplo en noviembre pam os salen los días en concreto en noviembre es como si clicáis aquí arriba es lo mismo pero bueno en la gráfica se ve más claro y veis lo que habéis jugado en cada sitio hay más cositas puedes saber por ejemplo en la BGG cuando pones las estadísticas pones pues dónde has jugado con quién has jugado y entonces aquí te hace una explotación de esos datos y puedes ver con quién has jugado cuál es el histórico de personas con quién más has jugado con quién no estas son todas las opciones que hay vale la mayoría no me las he mirado pero bueno lo que me interesa son las partidas que juego y esto estadísticas y aquí ves este es el juego en concreto de Magic Labyrinth que he jugado hoy con mi hija y aquí podemos ver últimos jugadores veis aquí salen los nombres de la gente vale pam 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 y últimas localizaciones vale también podemos ir a esto no es esto no es el ventaja de partidas por la semana vale en todos los años pues aquí se puede ver que cuando más juego es el sábado vale que sale aquí en el quesito este te salen los días de la semana y cuando más se juega por los sábados porque es cuando quedó con con Ruy Jeng y Jessica y esto es el nombre de los jugadores veis aquí esto es el nombre de los jugadores que Paco Funky Boy soy yo soy el que más juego porque a veces me pongo y hay más cosillas número de partidas con pues la gente más estadística número de partidas en casa aquí salen los nombres ah no perdón esto es en solitario veis a un jugador pues es el máximo de partidas bueno dos jugadores también porque con mi mujer luego máximo de partidas en casa y no sé si hay más no hay más pero bastante interesante es gratuita y no no sé y aquí salen mis juegos pues todos los juegos la colección los puedes ordenar el filtros por ejemplo si quieres que salgan los tuyos o los juegos que tienes en la wishlist mostrar expansiones aquí tengo mostrar expansiones veis aquí abajo puesto entonces filtrar y te sale todo aquí podéis ver ahora os voy a enseñar las expansiones de Shadows of Brimstone vale todo lo que ocupa mira si tuve una noche movidita una noche movidita vale mira Shadows of Brimstone empieza aquí vale esta es la primera entrada de Shadows of Brimstone pues mira todo esto vamos subiendo vamos subiendo todas estas expansiones son de Shadows of Brimstone ¿conocéis algún juego con tantas expansiones? no seguro que no ya está hasta aquí y aún faltan por llegar o sea que bueno aquí tenéis la lista de juegos y hay más cosillas bueno mi perfil lo de monta tu partida no sé para qué me estoy mirando pero no pero bueno esto con las estadísticas podéis ir viendo un poco todo esto bien pues esto era lo que quería enseñar vamos al siguiente tema por si queréis tener un control de las partidas no los euros no bueno hay pocos tengo que pendiente hacer un top euros el vídeo se ha corto por eso top 1 euros venga vamos a la siguiente vale otra una cosilla que os quiero enseñar es lo que os decía una cosa física para jugar que bueno los que seguís el canal pues entiendo que los gustos son muy parecidos a los míos y los Dungeon Crawler os gustan entiendo que habéis conocéis esta herramienta vale es una herramienta para determinar la línea de visión y si me veis en la página pequeñita es esto de aquí vale que lo encuentro que es una maravilla porque para hacer la línea de visión siempre pues estamos con la regla o yo que sé una carpeta o lo que tengamos a mano una loseta mismo pero tenemos este láser que nos permite dibujar la línea por encima de las miniaturas y determinar si hay línea de visión pues si el juego dice que es de centro a centro o de casilla a casilla o de esquina a esquina o de centro a esquina o porque cada juego se inventa la línea de unificar lo de las líneas de visión macho pues eso eso ya es aprenderse las reglas de cada juego de la línea de visión macho pues aquí os podéis determinar si se encuentra la línea de visión o no sin preocuparos de quitar minis o ¿veis? y también os sirve para escanear la comida que os compáis en el mercado ¿eh? para hacer el escaneo de los barros ¿la conocíais o no? es esto de aquí esto de aquí este me os enseñan bueno tampoco me patrocinan pero bueno si es útil es de Army Pinter Laser Line eso es 9.35 mira aquí está el precio ¿vale? es el típico láser este de molestar a los pilotos de aviones pero que sale una línea os voy a cegar pues ya está esto es lo que quería enseñar la utilidad si eso se usa más pues en Wargames en juegos de AD pero bueno para estos Dungeon Crawlers que suelamos jugar pues también más de coña más que nada va a no tener que levantar las miniaturas ni ver el centro ni nada bien vamos ahora a otra utilidad que esto ya es más específico que puede ser que a lo mejor no lo aprovechéis si no tenéis el juego que es para el The Hunters que me enteré el otro día viendo porque tengo me estoy suscrito al The Hunters en la BGG y van llegando todas las preguntas que hace la gente y bueno los foros los temas que ponen y un tío se ha currado esta maravilla aunque solo está en inglés ¿vale? esta maravilla de aquí ¿qué es esto? si no conocéis el juego esto es un randomizador de las cartas de encuentros tanto de ciudad como de viaje ¿vale? aquí seleccionas el idioma evidentemente el castellano no está porque el juego no está traducido pero bueno tampoco está en francés y el tío se lo ha traducido ah mira próximamente en alemán sí que está bueno podemos en inglés ah pues si pongo en alemán sale en castellano ah porque me lo traduce el tío este el Google vale mira pues entonces le veis aquí que no hay jugado pues ya sabrá de qué va si os toca coger un encuentro nivel 3 de carretera pues le dais aquí y os sale una carta al azar ¿vale? le dais el texto pum pam y le dais la vuelta la flecha esta es para darle la vuelta porque el juego ya la tiene esta flecha en el juego significa que le tienes que dar la vuelta a la carta pero aquí han implementado quedándole aquí pum le das la vuelta y tienes el texto tanto de carretera como de de esto de ciudad ¿vale? la pena es que solo están en inglés aunque sería el hecho de contactar con el tío porque supongo las tiene todas escaneadas no sería difícil traducirlo ya teniéndola en digital sería más fácil pero parece bastante útil no lo he probado en una tablet no sé si sería tablet friendly pero está guapo esto seguro que no lo conocéis es una cosa muy específica si bueno si lo traduce claro es que si tiene razón porque si esto está traducido prácticamente es lo que tiene texto en el juego el juego la carga la gran carga de idioma está ahí en estas cartas por lo tanto si si este tiene tú has escaneado y es un lo tiene en pdf que se puede seleccionar el texto voy a probar a ver si se puede seleccionar el texto no creo no estos son oh mira guardar imagen ujo ya tengo uno ja ah pero claro salen en jpeg se guardan en jpeg a bastante calidad no está mal bastante buena calidad lo que pasa es que habría que tener el texto en de esto pero bueno eh si bueno te lo enseño otra vez perdón mejor esto así se llama Army Painter Target Lock va con pilas de estas de botón tres pilas la verdad bueno te vienen ya no sé si venían unas incluidas creo que sí porque te viene con el papelito este para que no se descarguen y bueno si jugáis mucho a juegos de World Games lo vais a utilizar a saco yo lo he utilizado poco pero bueno por 935 siempre le das algún uso y como jugamos mucho de este tipo de juegos bien que más venga ya tenemos estos los tutos y tal ya la primera parte está de tutoriales y curiosidades vamos con el tema del IVA como habéis visto en el vídeo anterior si no lo habéis visto en el vídeo que subí ahora se han puesto las pilas en la Unión Europea para que bueno supongo esto se ha hecho mayoritariamente para el comercio por internet de las corporaciones tipo Alibaba bueno Aliexpress y todo esto pero también nos afecta sobre todo por lo que hemos ido viendo esta semana en Camón porque se ve de momento por lo que se ha podido ver es la única que hacía un poco de la pirula en plan bueno ya lo sabíamos nosotros pero bueno porque poner un paquete de 10 euros de 12 kilos un paquete de 12 kilos 10 euros bueno el caso es que hemos hecho una lista de esos proyectos que podrían estar pendientes de recibir y que posiblemente podríamos ser requeridos a pagar hoy ha salido un comunicado les han preguntado los del Tanares Adventures y que es Ares Games y ellos han dicho que no que ellos lo llevaban haciendo bien siempre y que no van a cargar nada extra y que no nos preocupemos bueno que no se preocupen porque yo no he entrado vale voy a nombrar algunos de los que yo he entrado bueno primero nombraré uno dos que yo he entrado que estos yo creo que vamos a pillar fijo venga tres primero Storm Sander en Storm Sander me he quedado con el Play Jack Core iba a pillar del Olim pero me ha frenado eso que les han bueno les hemos preguntado en Discord si saben algo del tema si ellos el IVA lo tenían ya presente en sus precios y de momento no han dado respuesta van a hacer una actualización explicándolo de esa actualización dependerá que mucha gente se quede como está o se bueno se quede más tranquila y coja más cosas que la gente pues el juego tiene buena pinta y quiere jugar tiene meter más pero lo que no quiere son sorpresas entonces esperemos esta actualización que han dicho que la sacarán en breve explicando todo el tema y y qué pasa con ese IVA de la Unión Europea vale así que los Storm Sanderos hay que esperar a las noticias que nos van a hacer en una actualización de la campaña bien otro juego que creo que nos van a meter palo es el Shadows of Brimstone Adventures de este de Shadows of Brimstone aún nos queda la Wave 3 del Fofo del Fodier Fortress ese puede ser que nos salvemos porque viene antes de verano pero la Adventures casi seguro que no porque los demás paquetes ellos ya lo enviaban al estilo Camon vamos a llamarle así al estilo Camon paquetes con muy bajo valor y no nos cobra nunca y va así que y la Adventures llegará de aquí mucho tiempo o sea que este nos pillará fijo y otro que creo que nos pillará fijo de los que he entrado yo es el Truthband Legends porque es de Camon vale y el Truthband Legends hasta el año que viene no viene o sea que ya estará todo el tema más instaurado y siendo Camon y viendo lo que está pasando pues ahí vamos a pinchar también ahí vamos a pinchar en hueso si no han dicho nada todavía pinta mal como dice ya Zakel porque o sea por ejemplo Mythic Games ya en cuanto se le preguntó dijo que no había problema que ellos ya lo venían haciendo Ares Games también en un mensaje que han pasado por las redes también ha dicho al instante que ellos ya lo venían haciendo y de hecho Ares Games le ha metido un tirito a Camon diciendo que esos son problemas de otras compañías que venían haciendo triquiñuelas para pagar menos o sea que le ha metido el dardo ahí a Camon cierto Sergio jugó a 4 Kingdom Death Monster Kingdom Death Monster también me ha metido el palito con el Gambler's Chest Silver City que también le tengo pedido bueno yo de los que hay creo que son de los que poco he pedido o sea que hay gente que ha metido bastante pasta ahí en el en el Satán ¿no? no en el Satán no, perdón sí en el Satán bueno las cosas nuevas que tienen que llegar ya lo viejo ya llegó pero vale ¿qué más juegos? son sospechosos por ejemplo Assassin's Creed que el Assassin's Creed está cerca de llegar todos los que lleguen antes del 1 de julio será como la piedra de toque ¿no? eso puede ser que nos salvemos porque hasta el 1 de julio pues hay un poco de de tiempo de margen pero posiblemente también hayan pagar si el pledge es mayor que 150 euros ahí está el límite ¿no? menor de 150 euros aunque se haya declarado menor valor de lo que vale la mercancía lo dejarán pasar mayor de 150 euros si se declaró menor precio del que valía habrá que pagar ¿vale? hasta el 1 de julio son compras anteriores al 1 de julio que recibimos después de julio antes del 1 de julio pues yo creo que a lo mejor nos podemos salvar otro supongo que estaréis pensando en muchos juegos Midara por ejemplo también también me han dicho el Onimaru el Onimaru es este que el tío está está un poco estresado que dijo que estaba estresado que no sabría si iba a sacar el proyecto no sé qué es ese de dados con tipo japonés que tenía muy buena pinta de colocación de dados bueno pero creo que al final sí que lo iba a lanzar otro a ver preguntas Joduro si importan el juego por partes sin que venga ya empaquetado en la caja final cabe la opción de que si tiene un libro tocho los libros le importen aparte y los libros España es 4% sí pero no vienen en paquete lo vienen en cajas todo no los addons no vienen en cajas sueltas pod si ha dicho que el bando es su problema sí pues eso exacto si lo dijo pues a pagar y como no valen pasta también hay otra opción y es que hagan el ensamblado dentro de la UE y declaren los productos a coste de fabricación eso es menor sería menor pero ninguno ningún ningún editorial extranjera va a contratar un hub para que le haga un hub para que le haga el empaquetado aquí dentro no creo eso lo hacen aquí y empresas europeas que se empaquetan aquí pero hacerlo contratar a alguien paquete en paquete los juegos puede dar mucho lío sí ese es el Onimaru exacto es el Drystrons japonés es una buena definición exacto el Onimaru vale ¿qué más juegos? Oddworld que este también sacó pasta Chronicles of Druganor Drunagor Dawn of Madness que este aún está abierto porque me están enviando siempre el correo no llegué a entrar y me están enviando el correo a este aún se puede entrar y va a ser que no voy a entrar porque tiene pinta de que no que el IVA no lo no lo contempló en la campaña no lo sé son solo suposiciones pero bueno hasta que no den respuesta Vampire de Meshcrate Chapters este también Ankh bueno los del Ankh vais a pillar fijo ya lo tenéis claro ¿no? porque si han hecho pagar los Basic Darnes el del Ankh no sé cómo estaba el Pledge Manager no me metí no sé si está hecho o qué también pasaron uno que se llamaba Todos Riding Dinos no sé si estáis metidos pero estos también son de fuera de la Unión Máquina Arcana que ya lo han comentado en el chat Endangered New Species Died Alliance Horror que son de Blacklist Games estos también son americanos no sé si estáis al tanto de estos si han comunicado algo porque estos suelen estar bastante activos en redes Cloud Spire de Chip Theory Games que estos han estado teniendo envíos con tarifa plana por 20 euros te enviaban de Estados Unidos muy barato lo veo yo y sus juegos pesan no sé si es que han estado haciendo un camón los de Chip Theory Games el Tana Ice Adventures ya lo borro de aquí porque ya han dicho que todo está ok lo tenía metido en la lista han dicho hoy ha salido que ya han metido el Village Attacks también Oath The Ever Rain bueno el The Ever Rain creo que como os comentaron en el chat en el The Ever Rain no vamos a tener ningún problema vale decía Zaken que está cerrado el Pledge Manager del ANC pues entonces bueno el Tudban Legends también claro Chip Theory Games enviaban desde UK ah por eso hacían lo de los 20 euros pues se les acabó porque ahora UK es la nueva China vale como decía el The Ever Rain no vamos a tener problemas porque no va a llegar entonces no va a tener que pagar Perseverance también el euro con minis el Tonesfolk Tassel este también que estábamos con pedido conjunto Death Reconning y el Tiny Epic Pirates todos estos pues seguro que estáis en alguno porque ya veremos cómo se evoluciona la cosa si os habéis fijado muchos proyectos ya a partir de ahora ya te ponen lo del IVA ejemplo del Primal de Awakening que ya ha comunicado que está el IVA incluido o sea que esto ya está a la orden del día esto será una cosa común y habrá que estar muy pendientes de de los proyectos si informan del IVA o no del IVA había uno que decía que no iba incluido el IVA salió hace poco el Street Masters es el nuevo el nuevo campaña que hicieron está diciendo Joduro había uno que salió hace poco que ha dicho que el IVA no que si queremos es con IVA sin IVA o sea no va sin IVA hay que pagar la parte no sé cuál era bueno ¿qué más? vale venga ya está estos son los juegos que tenemos así un poco vamos a ver los premios moneda de oro premios moneda de oro el máquina que me han dicho que la última creación que no que ya estaba incluido en el precio del juego pues mira borrado de la de la lista Mindclash que son los del este del Perseverance Mindclash ¿no? ah pues me lo pasaron como para la lista no sé al final dijeron que eran eran europeos bueno de Hungría no sé si dijeron que sí o no había un poco ahí de Kaptangur gracias por seguirnos venga vamos a los premios moneda de oro no sé si los conocéis eso empezó el año pasado hice unos premios para basados en kickstarter porque el canal está basado en kickstarter pero el año pasado hice muchas muchas categorías que si no no fue un poco lío la gente no sabía que votar hubo hecho votos inválidos este año solo he hecho tres categorías mejor juego de mesa financiado por crowdfunding que se haya entregado en 2020 mejor campaña de crowdfunding pues la que os haya gustado más la que os haya divertido más o la que os haya desbloqueado más porque os haya gustado más y mejor editorial que base sus juegos en crowdfunding primero hice unas votaciones donde la gente pudo decir los juegos que quería y de ahí cogí los tres más votados los tres más nominados en el caso de empate pues ponía todos el tercero si había en tercer puesto cuatro pues ponía los cuatro pero bueno los tres primeros y puse votaciones cerradas de esos que había votado la gente y a partir de ahí salen los premios moneda de oro ha habido un total de 318 votaciones una pasada el año pasado quedamos muy lejos de esta cifra así que muchas gracias a todos los que han participado creo que también ha sido por la facilidad porque son encuestas ya cerradas simplemente ya clicando bien mejor juego de mesa esta es la categoría estrella no vamos a ir a mejor no vamos a ir a mejor editorial mejor editorial de juegos de mesa del año 2020 aquí estaban en pugna Mythic Games Awakened Realms Blacklist Games Lazy Square Games Serious Paul Battle Systems Adorama Games Rocket Lemon Games ¿por qué había tantos? porque en el tercer puesto había muchos con un voto que le había nominado una persona por eso hay tantos evidentemente Mythic Games y Awakened Realms eran los dos primeros con muchos votos y después con un voto pues estaban Blacklist Games Lazy Square Games tal cual and the Oscar goes to por una diferencia de el primer puesto 66,8% de votaciones y en el segundo puesto 7,6% o sea mira primer puesto 66,8% segundo 7,6% tercero 7,6% o sea hay un empate en el segundo y el tercero perdón no, no, no me equivoco hay un empate en el tercero en el segundo hay un 10,8% Awakened ya están diciendo por ahí Awakened Awakened aquí tenéis exacto Awakened Realms mejor editorial de juegos de mesa por crowdfunding de 2020 ha ganado bastante por bastante paliza es esta de aquí segundo puesto sorprendentemente para Lazy que pone Lexi que me he equivocado que escribí me he dado cuenta ahora Lazy Square Games con un 10,8% y en tercer lugar empatan Blacklist Games que tiene bastante aceptación y Mythic Games 7,6% los dos en tercer lugar así que bueno el segundo puesto de Lazy Square Games habrá que verlo hay mucho hype con el Storm Sanders pero estaba como dice Vex estaba cantando venga vamos ahora a el mejor campaña de crowdfunding aquí teníamos aquí ha habido bastante bastante empate bastante igual da Hell Darkest Dungeon Storm Thunder o Nemesis Lockdown Hell Darkest Dungeon Storm Thunder o Nemesis Lockdown aquí ¿quién creéis que puede haber ganado? Hell Storm Thunder Darkest Dungeon Nemesis Lockdown aquí ha habido el primero ha sacado un 27% el segundo un 25% el tercero un 24% y el cuarto un 23% 27, 25, 24, 23% o sea que prácticamente ha sido muy igualado ha habido 309 votos o sea que son unos votos muy ha habido mucha igualdad si fueran pocos votos se podría entender pero con tantos votos quiere decir que la gente está muy bien muy contenta con los cuatro el agrícola no el ganador es Hell de la saga mejor campaña campaña estamos en campaña de crowdfunding y es curioso porque es curioso bueno vamos a repasar Hell de la saga con 84 votos segundo puesto para Nemesis Lockdown y tercero para Storm Thunder Haze of Ruin vale vamos a analizar Hell de la saga recordad que Hell de la saga fue una campaña donde no había o sea el juego base era lo que te llevabas no había aumentos por stretch goals ni llenaban la caja de cosas por stretch goals fue una campaña que tú si la piensas si te lo dicen de antemano dices ostras vaya tordo de campaña pero se lo hicieron de tal manera para hacerla bastante entretenida es que yo creo que es un buen merecido primer puesto aparte no añadieron nada por addons pero no sé consiguió bastante bastante interés la campaña creo que con el juego era interesante también y aparte por mi vídeo vale eso jugó un papel muy importante en que se lleve el primer puesto el siguiente Nemesis Lockdown típica campaña de Awakening Realms stretch goals de expansiones te llevas una gran cantidad de contenido que la gente en la campaña siempre pasa esto la gente en la campaña dice no están dando nada vaya mierda esto no pero luego cuando el juego acaba la campaña y llega el juego dices ostras lo que nos hemos ahorrado respecto a tienda y en tercer puesto Storm Thunder Haze of Ring que aquí fue la antítesis total de Hell de la saga dos campañas muy diferentes en el podio Storm Thunder fue una storm de stretch goals no paraban de caer miniaturas que si cartas que si side quests que si no sé qué fue la típica campaña que se veían antiguamente de chorreo de stretch goals así que por eso digo Hell de la saga y Storm Thunder en el podio dos campañas súper diferentes dice corrales que lo pilló por mi vídeo si la verdad es que ese vídeo guardo muy buen recuerdo porque lo pasé muy bien haciendo el directo este de seguimiento de Hell me lo pasé bastante bien a ver si lo podemos repetir con otra bien vamos a ya la categoría reina mejor juego de mesa 318 respuestas es donde más respuestas ha habido mejor juego de mesa financiado por crowdfunding entregado en 2020 aquí pugnaban Tinting Rail Halter Quest Black Rose Wars Black Rose Wars y Nemesis Nemesis que el Nemesis porque se entregó en 2020 parte de él de hecho los que tenían la segunda wave los que tenían los one waivers que los llamo yo recibieron todo en 2020 así que ha habido mucha gente que lo ha empezado a jugar en 2020 Tinting Rail Altar Quest Black Rose Wars Nemesis y el Oscar goes to ya están diciendo Tinting Rail pues el mejor juego por dicho por los seguidores o suscriptores o gente que vio el post y quiso votar es de 2020 es Tinting Rail aquí creo que no ha habido sorpresas ha estado bueno no ha estado tan diferenciado como en la mejor editorial pero si que se lleva un buen porrón de votos 137 versus 105 del Nemesis los dos mejores juegos de 2020 para Awakening Reals tengo pendiente hacer un top Awakening Reals de hecho lo haré con la reseña de Leatherfields me lo han pedido que haga la lista de juegos de Awakening Reals y me cuadra mucho con estos gustos vale y tercer puesto para Black Rose Wars este si que me sorprendió bastante obtuvo más votos que otros juegos no se a ver es un buen juego también eh lástima que la compañía Ludus Magnus te coje ando un poco pero es un buen juego bueno pues Tinting Rail mejor juego Hell mejor campaña y Awakening Reals mejor editorial del 2020 bien pues el año que viene pues haremos otro eh a lo mejor aportamos alguna otra categoría pero claro es un mundo tan no hay tantas cosas que comentar no es lo otro como mejor filler o mejor no se que aquí es estas tres cosas yo creo que son las básicas la app también mola si bueno ostras mira otra categoría mejor app de juego financiera del año pasado bueno pues venga vamos al siguiente vamos a hablar del Primal Awakening Awakening Reals Primal de Awakening Reals venga vamos a explicar un poquito el Primal este de que va Primal de Awakening que lo está apretando bastante les está yendo muy bien también que nos ha pillado a todos los de la liga os voy a enseñar lo de la liga nos ha pillado a todos con el pie cambiado no nos esperamos esto os voy a enseñar lo que apostábamos lo que apostábamos no lo que pronosticábamos que aquí no hay apuestas que se pronostica y a ver vale esta es la liga fantasy kickstarter si no estáis suscritos ya no se puede suscribir el año que viene supongo que haremos otra vale esta es la clasificación general hay un destacado en primer puesto vale más o menos bueno no está bastante apretadillo yo aquí estoy aguantando el tipo en el séptima posición Jesús va primero hace aquel micro tenéis en el chat va una buena quinta posición bueno vale que nos ha pasado pues que si os enseño los pronósticos de Primal de Awakening no os vais a cagar porque ahora mismo Primal de Awakening lleva un millón un millón y medio vale pongamos un millón y fijaros lo que hemos apostado 300 400 600 un millón mira a partir de aquí vale todos estos para abajo ya están fuera no están fuera van a van a conseguir puntos pero cada vez menos porque claro no nos esperábamos tal pelotazo hay poca gente que haya apostado 2 millones o 3 millones como veis nos ha pillado con el pie bastante cambiado porque solo lleva un día ya lleva un millón y medio se supone se supone que al haber presentado el all-in de primeras haber presentado toda la tralla de primeras con 200 y pico euros de all-in con un early bird incluido o sea eso es mucha tralla de inicio meter un all-in con early bird así que toda la tralla se ha metido al principio así que ahora viene el valle de desesperación incluso más acusado yo creo a no ser que añadan algún addon que digamos creamos un nuevo link para el addon sería un poco raro porque ya han puesto el all-in con early bird yo creo que espera ahora una sequía bastante importante hasta el último día que se meterán los típicos que han dejado un euro hasta ver lo que pasa pero se operarán los 2 millones tranquilamente y se queda mucha gente con cara de boniato de los que hemos apostado yo el primero que yo he puesto un millón 300 bueno Rubén dice que está un poco alto son 200 a ver el all-in yo estoy con el all-in preventivo en vez del euro preventivo es all-in preventivo que es el elber 239 más envío no sé vienen bastantes expansiones no me lo he mirado muy bien tienen ahora que decir que viene cada expansión y que aporta entiendo que aporta nuevos héroes nuevos monstruos las expansiones si ves aquí dos monstruos bueno no sé no sé que valor tendría vale el core sí el core ya va por 139 se queda un poco escaso pero aunque vienen cuatro monstruos pero bueno claro por 100 euros más así pues tienes todo lo demás tú eres rico pues yo soy youtuber eso ya sobra o sea los youtubers son todos ricos de hecho estoy pensando en mi Andorra que Rubius ha ido a mi vida de Andorra creo que voy a pillar a la casa al lado suyo 12 bichos en el core bueno está bien pero no 12 minis ah sí 12 minis cierto es verdad 12 minis que lo he visto lo vi el otro día digo hostia 12 minis tochas de estas un vídeo para Borzul lo que quería explicar ahora cómo se juega ¿vale? quería explicar ahora aprovechando el late play show explicar un poco por encima las mecánicas no hacer un vídeo entero sino explicarlo ahora vale tenemos el libro de campaña ¿vale? este no me lo he mirado me he mirado las reglas de cómo se juega y ya está vale es bastante sencillo de explicar no no es muy complicado lo complicado se hacen los combos vamos a dejar un poco esto vale estos son los componentes evidentes bueno se supone que es una campaña donde vas viajando por el mundo desbloqueando nuevos monstruos nuevos lugares tienes una serie de cartas de quest donde te va no es narrativo ¿vale? hay una pequeña introducción en cada misión y tal en el libro de campaña pero no es un juego evidentemente narrativo se basa más en el combate no os esperéis un juego narrativo el donde brilla es en el combate de monstruos mucho más que el kingdom dead monster kingdom dead monster la batalla con monstruos y está bien la ya y tal pero este profundiza bastante más vale lo primero que tenemos que llama la atención es pues el tablero el tablero donde se lucha que son solo estas cuatro secciones el monstruo se pone en el centro y tiene que ir encarándose al front en los lados y en la y en la espalda ¿vale? aquí iremos moviéndonos nuestros jugadores nuestros personajes dependiendo si queremos atacarle por el flanco por la parte de atrás o por la parte de adelante y aparte el monstruo también irá rotando este es el cortador de turnos tenemos 10 turnos para acabar con el monstruo también hay terreno dependiendo de de la de la quest de la misión pues nos harán poner tipos de terreno después veremos lo que hace cada uno que también es interesante y tenemos que escoger al personaje pues este es el del espadón este es el del arco este es el del mazote más contundente y este es el escudo y la espada son los arquetípicos los arquetipos ¿vale? para el tablero del personaje pues lo típico tenemos aquí nuestra arma que dictará el arma aquí estos colores de aquí dicta por cuánta qué tipo o sea el mazo de de jugador cómo está formado cuántas cartas de tipo rojo cuántas cartas azules cuántas amarillas y cuántas verdes porque estas cartas estas de ataque estas de maniobra estas de defensa y estas de esquiva ¿vale? perdón de defensa de parar de parry de parar y estas de esquiva estas dos son maniobras de ataque y estas son dos maniobras de defensa entonces dependiendo del arma que tengamos nos hará que nuestro mazo sea diferente pues más enfocado al ataque a la defensa lo que sea aquí pondremos el equipamiento eso es interesante porque nuestros jugadores no tienen vida como tal sino que lo que es la armadura y el yelmo y el casco lo que dictamina cuánta vida tiene veis aquí tiene un indicador que dictamina cuánta vida tiene nuestro personaje aquí aparte tenemos consumibles los consumibles típicos de este tipo de juegos y aquí tenemos un master y que es la habilidad especial para que esta habilidad pueda ser usada se tienen que cumplir en esa batalla en la batalla misma esta esta condición entonces aquí dice si sacamos una carta roja si sacamos dos cartas rojas ponemos un contador cuando tengamos dos contadores se le da la vuelta y se activa nuestra habilidad para la batalla vale las cartas que tendremos en la mano esto es un juego que no utiliza dados es un juego de cartas vale para atacar para defenderse para moverse todo utiliza cartas y tienen este esquema aquí nos sale el tipo de carta que es esto es que es un ataque este es el coste que tiene jugar esa carta y como pagamos el coste con estamina que es esta carta con las mismas cartas se pagan otras cartas esta carta la podemos usar para pagar el coste de otra carta o para bajarla a coste 2 y este es el nivel de la carta ya está y esto es la acción que hace al ponerla en juego solo hace esta acción cuando la usamos cuando la sacamos no como la usamos como estamina vale los monstruos los monstruos es bastante interesante ya que es un juego de lucha de monstruos pues tenían que currarse mucho la parte no la campaña Paco Pilas no es muy narrativa no si vas por eso no no es tu juego porque no es un juego que lo que interesa es enfrentarse a diferentes monstruos y intentar saber como combatirlos te pone un poco en en el antecedente te pone un poco el escenario que vas a jugar y hasta vale la guía esto es una de las cosas más tochas del juego vale incluso más que los personajes el crafteo tiene también tela pero esto es tocho vale los personajes los monstruos siempre tienen aquí estas tres cartas cuando una carta de estas se activa se pone otra que viene de este mazo como se activan estas cartas estas cartas vienen boca abajo y cuando un personaje juega una carta por ejemplo en este caso cuando un personaje juega una carta de este tipo que esta creo que es Parry que es el bloqueo se revela es decir el monstruo no tiene una fase en la que ataca sino que ataca a reacción de lo que hacen los jugadores cuando un jugador tira una carta de estas se le da la vuelta a esta carta y se activa lo que pone ahí cuando un jugador tira una carta de esta creo que es de maniobra pues se da la vuelta a esta carta cuando un jugador ataca la cola pues se da la vuelta a esta carta hay diferentes tipos de símbolos que lo veremos luego luego tenemos aquí la carta de de situación de como de la actitud del bicho que tienen diferentes niveles cuando mira aquí tenemos la vida a dos jugadores el primer nivel tiene 18 vidas por cierto es un juego que admite solitario pero jugando con dos héroes ¿vale? veis aquí el mínimo son dos ah vale solo preguntarás vale no, no es narrativa vale solo preguntarás lo he entendido mal vale con dos héroes a nivel 1 el nivel 1 de esta carta tiene 18 puntos de vida cuando conseguimos hacerle 18 puntos esta carta se va y sale otra la de nivel 2 bien esta carta dice donde será débil este monstruo en estos dos en el delante y detrás aparte para este nivel para esta actitud del monstruo tiene asociada una carta de habilidad como si dijésemos ¿vale? y hace esto cuando esto cambia normalmente va a cambiar también esto y se va a hacer más poderoso a medida que le vamos haciendo daño o sea que esta carta también va a cambiar y esto de aquí está muy guapo porque son como logros ¿vale? cada monstruo en cada nivel pues tendrá un logro en este caso pone vamos a darle en la cola y dice pues que cuando le ataquen en la cola pues que pongan contadores cuando tengan X contadores pues le hace directamente 5 puntos de daño es como intentar averiguar averiguar no porque lo tienes aquí pero bueno representa que los jugadores detectan cuál es el punto débil y se unen y se cooperan para meterle en ese punto pues tienen un bono y hay diferentes niveles ahora diferentes tipos de logros ¿no? como si dijésemos vale y este mazo de aquí es el mazo como si dijésemos de ataque de oportunidad del monstruo cuando un jugador acaba su secuencia de cartas y dice bueno ya estoy se saca una carta de aquí ¿vale? si y aquí vendrá un número luego lo veremos si el jugador no ha jugado tantas cartas de defensa de parry como vemos el símbolo como el número que ponga aquí pilla ¿vale? y pilla el daño que viene aquí luego los monstruos bueno estos son los tokens de ¿cómo se llaman? 7 no me acuerdo el nombre struggle ¿vale? lo que hacen estos tokens el monstruo a medida que va haciendo acciones van sacando cartas va acumulando tokens de struggle y esos tokens les sirve para poder activar habilidades especiales de estas cartas pues si tienes 5 tokens de struggle activas esto son como para pagar sus habilidades eso es automático es como el máster que va ganando puntos de reacción pues aquí es automático es el esquema de vulnerabilidad ¿vale? es el attrition value también cuando se llega a 10 o más de estos hace un ataque extra que mete este daño ¿vale? ¿qué más tenemos por aquí? ¿vale? este es el indicador del nivel del monstruo ¿vale? que hemos visto aquí que este monstruo tenía nivel 1 este es el indicador del monstruo que no lo he dejado el viraxen vale ¿qué más? vamos a ver el monstruo como veis tiene bastante chicha de hecho una de las cosas que he visto en las reviews sobre todo de King of Average una de las cosas malas que le pone al juego es que quizá tiene mucho upkeep upkeep es el mantenimiento o el estar al tanto de todas las activaciones y todos los efectos del juego a medida que porque se van desencadenando muchos efectos a medida que se levantan estas cartas porque esta carta puede decir hay una carta que puede decir cuando se activa una carta también activas la otra y luego cuando se activa la otra también activas eso y hay que estar muy al tanto de todas esas cosas y todas las habilidades de los personajes vale lo primero que hay en el juego es la fase de monstruo primero struggle se acumulan struggle tokens dependiendo del número de jugadores vale eso es una fase de mantenimiento y behavior stitch vale estas son las cartas de comportamiento como os he dicho antes que había tres en el primer turno no se hace nada y lo que se hace en esta fase también de mantenimiento es que se descartará el comportamiento con el menor valor eso es importante porque lo que va haciendo es que el monstruo va creciendo en amenaza veis aquí tiene un valor imaginaos que ahora empezamos el turno se quitaría esta carta y se sustituiría por otra del mazo si las tres cartas tienen el mismo valor es decir no hay una que tenga menos se sustituyen todas vale bien o sea estas dos fases son al principio monster phase la monster phase como os he dicho no es que el monstruo ataque sino que hace estas dos cosas el monstruo ataca durante el turno de los jugadores que eso también me mola vale se les traguen los tokens y tal ahora viene la fase de acción es donde los jugadores empezarán a moverse es una de las acciones que pueden hacer y acumular amenaza si un jugador no se mueve durante un turno recibe el token de amenaza es decir el juego premia ir moviéndose e ir cambiando de localización moverse cuesta uno de estamina vale que es la estamina se paga con las cartas habrá que descartarse de una carta y como aquí te explica pues lo de la estamina cost que os he explicado antes pues esta carta para sacarla necesitará tres de estamina estas cartas las descarta para pagar esta y irán jugando los jugadores cartas hasta de una secuencia vale irán haciendo una secuencia de cartas y podrán tirar las que quieran mientras puedan pagarlas y ese será su acción o su ataque aquí nos nos explican las terrenos esto también es interesante por ejemplo los arbustos cuando empiezas tu turno en un arbusto o cuando entras en un sector con un arbusto nombras un jugador vale y tu turno acaba y inmediatamente puedes continuar tu turno después del jugador que nombraste esto es lo que hace es como táctica de turnos poder retrasar tu turno convenientemente hasta que sea el más propicio esta planta de aquí te cura es curativa esta carta de aquí le puedes hacer daño adicional al monstruo igual al nivel de tu alma y esta carta de aquí es fuego que te mete fuego y te hace daño por fuego lo típico tienen dos caras una amarilla y una roja y tienen como dos turnos de vida hasta que se apaga se girará el token cuando se ha acabado vale aquí nos explica la secuencia y nos explica la carta esto del agro significa que si la carta tiene este símbolo ganamos el agro vale esto significa que no tiene agro y esta que sí vale y tienes el token de agro vale aquí nos explica qué tipos de cartas hay como os he dicho ofensivas de movimiento y de ataque y defensivas de bloqueo y de de dodge de esquiva lo pone aquí evasive deflect coordinate bueno aquí atacar maneuver parry dodge vale aquí nos diferencia las cartas de ataque cuando tiramos una carta de ataque hacemos el daño igual al valor del daño del arma del arma que tenemos equipada vale cuando jugamos una carta de ataque recordad que solo se puede hacer el daño si estamos en las zonas débiles cuando tenemos una carta de maniobra podemos quitar un strugel que los strugel recordad que serían importantes porque es como él hace sus activos como él paga sus acciones es lo que nos hace las maneuver cards esto se hace añadido a cualquier texto que tenga la carta vale esto siempre se hace cuando sacamos una carta roja o cuando sacamos una carta azul aparte del texto que tenga en cambio las cartas de parry dodge de bloqueo y esquiva no tienen un efecto especial simplemente se hace el efecto que dice en la carta hacemos daño como os he dicho cuando llegamos al nivel 1 a todo el daño que pone el nivel 1 se cambia el stance a la actitud del monstruo nivel 2 y aquí nos dice pues que tiene otras zonas vulnerables cambia esto y también cambia la otra carta hay cartas que se pueden jugar fuera del turno vale cuando pone por ejemplo reaction reaction o assist quiere decir que podemos jugarlas fuera de nuestro turno ya nos lo dice el propio texto o sea que es posible jugar fuera de nuestro turno no estamos viendo como juegan los demás y aquí nos dice un ejemplo de una secuencia las secuencias se pueden hacer combos de varias maneras aquí vemos por ejemplo que el de la chote tiene una una carta de habilidad un mastery que dice que cuando se juegue dos cartas rojas se pone un token vale no este no es el ejemplo no aquí el ejemplo es lo de la secuencia vale primero saca la carta amarilla y en la carta amarilla pone si la siguiente carta es una roja añade dos por el daño del arma adicional y él saca una carta roja por lo tanto se activa esto pero es que en la carta roja dice que si la anterior carta era una amarilla roba una carta esto es un combo doble que hay en las dos cartas que se retroalimentan es un tipo de combo ojo que esta carta es dos por el daño del arma sería dos por creo que eran tres dos por tres seis de daño vale aparte del daño que hace la carta de ataque como hemos dicho que era el nivel del arma otro ejemplo de secuencia vale esta saca primero y dice si las dos siguientes cartas son rojas añade daño tal cual y él saca las dos siguientes rojas y aparte la última roja dice si la anterior era roja stun and confuse que son estados que haces al monstruo vale aparte esta de aquí también tiene un texto que podrías activarlo tal cada carta también aparte tiene un texto o sea que le da un poco más de que más aquí vemos en detalle el arma vale que os he dicho es las restricciones del mazo esto es la clase que puede llevarlo el elemento que está asociado el nivel del arma y también tienen un texto una habilidad concreta armas solo podemos llevar una vale porque solo hay un espacio luego lo de la armadura como os he dicho lo más importante es que saber es que la armadura es la vida que tenemos y aquí vienen unas fortalezas y unas debilidades que son los elementos cuando un monstruo de ácido por ejemplo pues si tenemos una armadura que es débil contra el ácido pues nos defenderá menos pues tendremos debilidad o al revés que más los mastery como os he dicho vale cuando hayamos hecho esto de aquí dos veces porque lo pone aquí dos giraremos y tendremos una habilidad en este caso multiple attacks vale esto es el attrition damage esto es lo que os he explicado de cuando acabamos nuestra secuencia de cartas pues giramos la carta y aquí nos dice si el jugador no ha jugado dos cartas de defensa que es el attrition value recibimos el daño de attrition el daño de attrition es el daño pequeñito que salía abajo en la carta de actitud bueno recibimos un daño si hemos jugado dos cartas de este tipo que son las de defensa no nos hace nada hay más maneras de que nos haga daño esta es una de ellas que es evitable si sacamos cartas de defensa veis por ejemplo aquí nos dice si has jugado una carta de defensa no te hace nada este en esta secuencia había sacado una carta de defensa por lo tanto no recibe daño en este caso vale otra cosa importante y chula es que si tenemos el threat token que es ese threat que ganamos por ejemplo el token que ganamos si no nos movemos vale no sacamos solo una carta sacamos dos y cogemos la más alta porque el monstruo nos tiene o sea somos más amenaza para el monstruo y nos ataca con más violencia en este caso nos dice que tenemos que haber jugado dos cartas de defensa y este pobre hombre solo había jugado una en este caso se activa el attrition damage que es este ahora lo veis aquí que es de la carta de actitud el daño que sale aquí nos haría un daño vale aquí nos explica pues cuando morimos vale una cosa importante es que cuando morimos no se acaba el juego vale cogemos el token de KO y al cabo de dos turnos de dos rondas nos recuperamos pero nos recuperamos con la armadura y el escudo a su valor a la mitad es decir tenemos la mitad de vida este es el de plete token esta armadura estará dañada hasta que la arreglemos en el campamento y tal las cartas de heridas son las cartas típicas de un deck builder que cuando nos hacen heridas nos llenan el mazo y son inservibles es decir cuando robemos la mano de cinco cartas y tenemos una de estas la tendremos que descartar por lo tanto tendremos menos cartas en la mano vale voy a responder porque veo que da besis bueno hasta algo que no me queda claro y no he visto todavía las miniaturas lo digo por las grandes hay que ensamblarlas no lo he comentado no no hay que no hay que ensamblar bueno yo no lo he leído pero si no hubiera que ensamblar lo hubieran dicho yo entiendo que vienen ya montadas si vienen montadas vale cuando se le acaba el turno a un jugador si tenemos dos o más cartas en la mano quiere decir que no hemos hecho muchas acciones que en nuestro turno no ha sido muy provechoso ganamos un token de estamina este token de estamina lo podremos usar el turno siguiente para pagar el coste de las cartas con lo que nos dará un poco de plus al siguiente representa que no hemos hecho tantas cosas y tenemos más estamina más estamos más descansados vale esto es la activación vale aquí vemos un ejemplo de cuando alguien juega una carta de ataque se le da la vuelta a la carta que es esta y nos dice firestorm vale pon un token de fuego en el sector frontal vale ya está es esto el struggle el struggle el boss effect es lo que os he dicho antes gastarán si tienen dos tokens de struggle y hará esto por eso os he dicho que quitarle los tokens de struggle es importante porque cuantos más le quitemos menos combos podrá hacer porque estas cartas pueden combar no solo se saca una puede ser que saque más si un personaje saca esta carta porque hay un tipo de icono que dice que cuando se activa una carta de estas también se activa esa o sea que puede hacer combos el monstruo también aquí lo vemos vale estos son los símbolos que hay en las cartas de amenaza cuando un jugador juega una carta roja cuando un jugador juega una carta de defensa una de amenaza y tal luego este símbolo significa al final de la ronda hay que sacar esa carta esa carta que esté en la maniva hay que sacarla cuando otra carta de comportamiento se desencadene se active también se activará la que tenga este símbolo por lo tanto mínimo si está esta se activarán dos esta y esta la que tenga este símbolo si está en la zona de amenaza cuando un jugador empiece su turno en el sector frontal cuando un jugador empiece su turno en el sector flanco o sea son ataques que nos hace ya por estar en esos sectores y los monstruos vendrán con sus mazos pues habrá monstruos que tengan más cartas de estas por ejemplo porque su fortaleza esté en la boca o en la cola o en lo que sea así que esto puede dar bastante variedad a los monstruos que es en lo que se va a basar el juego prácticamente porque es lo que tendrá fuerza aquí vemos un ejemplo el jugador juega una secuencia de carta verde roja y azul como ha jugado la azul se activa esta carta y hace este efecto aparte si tuviera los tokens struggle también activaría esta habilidad es así de simple una vez se juega esta carta se sustituye por la siguiente ¿qué más? vale es lo que os he dicho antes el jugador corta una carta roja se activa esta roja pero como tiene también esta acordaos que esta si se activa otra carta también se activa esta también se activa esta por lo tanto hace un combo estas cartas se van colocando al azar por lo tanto no siempre van a salir los combos no son cosas prefijadas pero le dan aleatoriedad y diversidad si yo creo que este juego es lo que dice Azakel si traducen el reglamento no es que no tiene mucho texto la narrativa tampoco es muy importante no es un juego es decir tú puedes jugar simplemente a petarte un monstruo ya está te juegas una partida vamos a petarnos este monstruo o puedes jugar la campaña que te va ambientando un poco entre monstruo un monstruo en este reglamento no me lo he mirado no viene el crafteo y todo porque luego después de la lucha las armas las puedes mejorar depende de lo que te suelta el monstruo puedes curarte hay diferentes edificios tipo kingdom death monster donde puedes fabricar cosas vale esta es la habilidad que viene asociada con lo que os he explicado antes la carta de actitud vale es una habilidad que tiene en ese momento y esta es la carta objetivo esta me mola un montón que si haces esto si haces esta acción si consigues hacer lo que te pone aquí es un ataque especial o daño extra y este es el daño elemental que en el prototipo pone que no se usa que es lo que os he dicho antes que puede ser que tu armadura sea pues fuerte contra electro o débil contra metal o tal eso seguro son defensas mágicas resistencias mágicas pues ya está se gana si antes de la ronda 10 hemos ganado los 3 niveles del monstruo y perdemos si llegan las 10 rondas y no lo hemos ganado o todos los jugadores quedan KO al tiempo y ya está esto es muy fácil el juego bueno aquí no no se explica lo de vamos a mirarlo no lo había mirado antes aquí no se explica lo del crafteo y no se si vendrá en el libro de campaña si el manual está imprimido en pdf si no lo imprimen a mi no me no me supone nada tampoco es que yo los reglamentos me los leo prácticamente siempre en pdf como estoy haciendo aquí a ver las campañas vale si estos son los edificios mira aquí es tipo kingdom death monster total te dice lo que vas a fabricar y el coste hay chorrocientas mil armas este juego es para sacarle jugo en plan a ver es un juego exigente por lo que he visto porque los monstruos eran duros vale han sacado dos niveles de dificultad ahora un nivel más básico y un nivel avanzado porque parece bastante exigente pero te puedes volver loco pillando sabiendo lo que fabricar de la inminidad de esta es la fireforge que serán armas basadas en fuego nivel 1 nivel 2 nivel 3 aquí vemos como varían las armas vale las forjas también determinan el nivel del arma el alquimista que te permite hacer los consumibles que hemos dicho antes que eso no se muy bien que lo que hacen no me para leerlo las cartas de recursos son las cartas que vas ganando al monstruo que te permiten hacer esto vale pues esto es el típico juego de crafteo y estas son las quest cards que son las cartas que sacaremos antes del monstruo nos dirá a que monstruo nos vamos a enfrentar un poco de ambientación esta es la ambientación que hay no hay más y por lo que veo contract cards son cosas que son side quests que si tenemos esto y esto si conseguimos recopilar esto nos da esto son como side quests todo muy muy simplificado en la campaña y esta es para ser un seguimiento de la campaña de los 12 monstruos como decían en el chat hay 12 monstruos en el core yo no creo que sean pocos están muy bien y ya está bueno aquí esto de la campaña no voy a detener mucho pero bueno aquí hay un tablerito con las quest activas las activas los contratos activos tipo de witcher que vas a ir cogiendo contratos hombre es bastante tiene bastante cosa ah mira aquí viene lo de los monstruos las debilidades y fortalezas del monstruo dependiendo del elemento las tablas que tenemos aquí podremos prepararnos antes y también de las armaduras nuestras armaduras y nuestras de esto y estos son del bicho de los bichos bueno pues ya está esto es un ejemplo de cómo vendría el setup ¿vale? del monstruo esto es lo que os decía esta es la introducción que nos dice que bueno tampoco es esa ambientación no tiene efectos en el juego ni te van a hacer elegir nada el setup reglas especiales y el terreno hay un montón de terreno por ejemplo este se basará supongo en las rocas por lo que se llama quakes terremotos y ya está pues este es el primal de awakening no he querido hacer un vídeo solo porque pensé que lo podía explicar aquí en un momentito y ya está pues eso el early bird es solo las 24 primeras horas creo que eran o sea ya se habrá acabado sí como dice pablete va a salir también que lo he puesto lo puse en el top 2021 el primal el primal monster hunter war que se ha aparecido la verdad que creo que también se basa en combate de cartas no sé si tendrá dados y en ese creo creo que la fase entre combates tendrá algo más por lo que he dado a entender porque tendrás una serie de días de completar la campaña tendrás que invertir los días en mejorar las armas en saber las fortalezas y debilidades del monstruo en ir a por el monstruo tendrás que administrar los días para poder completar la campaña en el tiempo que te dan pero bueno no sé no sé muy bien qué será tendría que haber salido a la vez para poder comparar pero bueno siempre se puede dejar un dólar y ya está y ver cuando salga no sé no sé si me voy a quedar el juego lo que he visto está chulo pero no sé no sé si no sé si al final me quedaré juegos de este tipo no tengo así que se juegue pues venga vamos a jugar contra el monstruo venga vamos a apretar porque me parece bastante no tienes que jugar la campaña venga vamos a la fase de pueblo la fase es más directo se centra en los monstruos en los personajes y eso a veces también mola tener simplemente eso el crafteo porque es un juego de crafteo y de darle al monstruo sí es lo que dice Zaken también sale fácil a mesa son cuatro cosas pues jugar a dos perfectamente o solo con dos pero a dos es un juego bastante rápido y no tiene nada de montaje tablero y ya está pero veremos no sé no sé a mí el juego por lo que he visto me gusta pero no sé hay muchos gastos este año si consigo vender a un juego quizás sí por cierto no he hecho el mercadillo de Funky Funky Mercata aquí en interés tengo el The Others All In en venta con todas las expansiones menos el Kickstarter Exclusive por 150 euros o sea más barato que el Kickstarter ese me lo tengo que sacar porque ese no va a salir a mesa mucho porque es juego de uno contra todos y no no va a salir pero el juego está chulo y creo que ya estamos ah vamos a mirarle el Pledge Manager y ya acabamos el Pledge Manager del Darkest Dungeon que es lo que me quedaba que ha salido hoy aquí lo tenemos ha salido bastante bueno Mythic Games suele hacer como Awakening Reams y otras tantas que también se han apuntado a esto a sacar cosillas en el Pledge Manager pero son cosillas que no son jugables vamos a ver qué opináis de estas cosillas vale esto es el Core tal cual el All In yo personalmente me voy a pillar esta entiendo que los fans del videojuego los que les mueve mucho pues se los quieran pillar todas es porque a ver visualmente y o sea de calidad es impresionante y es de colección prácticamente es un juego que no va a salir más en tiendas solo se ve la antena en su página web pero yo como soy fan del videojuego creo que suele pillar esta que es la que añade un nuevo modo de juego que puedes te puede modular un poco más te puede hacer más favorable que salga a mesa pues un día que a lo mejor no quieras empezar la campaña o solo quieras jugar por oleadas que es esta la de las oleadas y además los monstruos mola bueno todos los monstruos mola este es un sistema bastante diferente a la campaña simplemente por eso pero tengo el core y esto ya está no creo que me meta nada más vamos a ver no fundas ya las tengo pedidas con Sleafkings que hice el kickstarter de Sleafkings me pedí 50 paquetes y este es uno de los juegos que tengo pedidas la funda así que no las fundas no me las podía pedir vale vamos a ver la mosquetera nos entra a todos porque entiendo que todos habéis entrado en el kickstarter y todos habéis entrado después de sacar yo el vídeo eso es importante luego los tokens de vale esto es el heirloom chest loot que le han llamado ¿qué son estos? pues esto sustituye a los tokens es lo que hacía Camon o lo que hace Camon normalmente de sustituir todos los tokens por plástico pero aquí también sustituye es decir porque aquí no son cofres son tokens de cofres de exploración que hacen que por el otro lado le pegas la pegatina de lo que has sacado las habitaciones luego tienes lo de el tablero de Hamlet de la ciudad también en plástico creo que es también aquí los cofres por debajo tendrán las pegatinas de lo que encuentras sea bastante chulo pero no creo que me lo pille no porque yo creo que con los tokens ya hace si si acaso a lo mejor se puede hacer uno con la impresora además tengo cofres de otros juegos y tal no creo que me lo pille y son 40 dólares no este este definitivamente no vamos al siguiente Hamlet es de doble cartón es el que se pone encima que se encaja vale vale no me lo he mirado ese no vale las fundas yo ya las tengo ya las tengo pedidas por lo tanto no de esto vale The Darkest Heroes estos son poses alternativas de los héroes de cada uno de ellos que se desbloquean un montón son poses alternativas pero no son solo poses alternativas porque claro son 50 dólares que más tienes pues tienes la posibilidad de jugar con más de un héroe con más de un tipo de héroe en la cuadrilla mira esta está muy chula por ejemplo si tienes dos arlequines si quieres o dos arbalistas pues tienes la esta y la otra y además se diferencia por la postura que es más fácil diferenciarla no tienes que ponerle el anillo este de color ni nada porque te vienen también las cartas de las habilidades y el tablero a ver en otro juego a lo mejor no tendría sentido en este es un poco más porque siempre puedes poner al de la misma clase en la en dos de la misma clase en la misma cuadrilla pero bueno este tampoco me lo voy a de hecho no voy a creo que no voy a pedir ninguna ahora vamos a comentarlos esto es un organizador que vamos entiendo que se pueden sacar las cajitas y tal bastante chulito así de con el logo y tal pero bueno no no tiene tapa ni nada no sé cómo hubiera metido esto por supuesto se pondrán encima las cosas y se tapará será organizador para dentro de la caja y aparte te ayudará a la partida que es necesario por otro lado yo tengo el de adiexpress de 6x6 o sea que ya está vale que más el libro es para fans totales el compendio con arte del juego pintado de miniaturas que esto salió en el kickstarter por giraldes y otros pintores también pero bueno este este nada tampoco y vosotros que vais a pillar algo de esto el tablet el este este es el este es el que debería hablar un poco más vale me han preguntado el neopreno es una pasada está muy chula la verdad la verdad es que sí y la ilustración es muy guapa te mete mucho en el ambiente pero está para solitario yo no lo veo no lo veo porque aquí es donde van los enemigos y aquí es donde van los héroes entonces teniendo la posibilidad de que estos dos cartones estén separados y puedas ponerlos como quiera yo en las partidas que he hecho los ponía uno aquí y otro aquí a modo de videojuego los dos salen enfrentados uno a otro vale aquí no sé no lo veo bien para jugar se puede jugar bien sí pero vas a tener que estar mirando las habilidades sobre todo al principio de los monstruos vas a tener que estar cogiendo la carta en cambio si te los pones por aquí más o menos las puedes mirar y entiendo que esto esto es para el tablero evidentemente y esto de aquí no sé aquí no veo que quepan las tarjetas de personaje por lo que habrá que ponerlas por aquí si juegas solo estoy diciendo con lo que te limita un poco o sea te restringe un poco la libertad de poner tú a tu mesa como quieras o simplemente puedes jugar con el tapete y poner las cosas como quieras pero bueno para eso te pides un tapete de otra cosa y ya está no es necesario este pero bueno está chulo está chulo pero no lo veo para dos jugadores sí porque uno viene aquí y otro aquí y los dos tienen la misma visión de la mesa entonces sí que podrían ver uno aquí y otro aquí podrían ver la mesa del mismo sentido o sea tendrían la misma información de la misma manera y a cuatro también pero a solo no lo veo vale y que más había este es el bueno pues lo que suelen hacer todos juntos pues en un pack y aquí viene es el sun drop el sun drop este que esto le llaman a touch of darkness no sé la verdad es que no le veo gran cosa no luce no luce mucho casi mejor no sé muy pálida no lo veo muy no sé no me convence este pintado como lo veis el pintado este entiendo que todos los enemigos vendrán en vamos a llamarlo contrast en contrast rojo y todos los héroes en contrast gris pero bueno esto se pinta con la minga ya sabéis en dos tutoriales de contrast que tengo lo pintáis esto con la minga o con el chichi para los que sean chicas si eso es muy fácil y aparte os podéis animar a estas miniaturas como visteis en el vídeo yo creo que os podréis animar a a los que no pintáis normalmente que solo pintáis lavados o tipo así estas dan porque son detalles muy gordos vale y no sé yo creo que dan mucho de sí para pintarlas bien y que queden chulas pero bueno con un contrast y un color plano incluso podéis poner a los héroes a los monstruos de diferentes colores con diferentes contras que no sean todos rojos o diferentes tonos de rojo o para los minions los bosses no sé no lo veo muy ¿a ver cuánto vale? 60 dólares entiendo que es todo ¿no? ah no este es el Touch of Darkness el All In Ancestral 129 ya ves no sé no lo veo yo yo este no yo no me he pillado ninguna donde este del gel sí que me pillé creo que alguno pero de este no este no creo que me pillé ninguno y andan que no saco expansiones wow pues nada pues esto es todo el que tenía preparado para hoy tenía otra cosilla pero ya se me iba a ir el tiempo por eso ya la he dejado para otro día ya no lo iba a hacer ya me despido hasta el siguiente que él se va a esconderte un poco el siguiente será el vídeo de avances que sí que me va a dar tiempo creía que no me iba a dar tiempo vídeo de avances de febrero que puede ser posiblemente ya para entrado el mes que viene para el 1 o el 2 sacar esas fechas de aquí una semana y media o así y el vídeo de Ederfields reseña de Ederfields ya llevo unas llevo 10 partidas ya puedo hablar un poco con conocimiento evidentemente que no me he pasado la campaña no puedo comentarlo todo ni cómo acabar si la campaña me gusta como acaba o no me gusta el arco narrativo que tiene la campaña pero bueno de aquí hasta que haga el vídeo a ver juego algunas partidas más y tendré un poco de de esto si tenéis alguna pregunta de Ederfields que queréis que comente la reseña va a ser en diferido la grabaré y la he emitido en Youtube directamente así que no habrá chat ni preguntas haré otro día un vídeo de partida haré un sueño en directo y ahí podéis preguntar lo que queráis pero si queréis que comente algún aspecto en concreto del Ederfields en la reseña me lo podéis hacer llegar de cualquier manera yo que sé un mensaje en este vídeo mismo porque yo leo todos los mensajes de los vídeos o en cualquier vídeo que salga de ahí me hacéis oye en la reseña del Ederfields a ver si puedes comentar qué te parece yo que sé los slumbers o qué te parece el nuevo modo que han que quieren poner o si el juego es muy difícil o los puzzles son muy difíciles o lo que os salga lo que queráis que comente pues ya tengo más o menos lo que voy a hablar voy a hacer como siempre puntos positivos y negativos del juego y puedo añadir pues estas preguntitas de más si no las he añadido ya o son cosas que no se me habían pasado que muchas veces preguntáis cosas que no se me ha ocurrido comentar vale el gel los dados exacto el gel los dados me los había pillado ahora más corrales me ha dado me he acordado de eso la mosquetera Sergio sí exacto la mosquetera del gel no hay que pillar bueno lo he dicho al principio lo he dicho al principio creo que lo he dicho que supongo que todos la tenéis porque os habéis metido pero bueno si tenéis ya habéis participado en la campaña ya la tenéis si sois late players no tenía algunas dudas pero me has convencido que ya me he hecho con el base bueno el base viene petado de contenido vas a tener ahí horas para jugar en el caso de que se te hiciese repetitivo porque jugases tantas partidas es poco probable pero bueno quizá la que he dicho del otro modo de juego voy a probar este modo de juego quizá pero bueno si estás ahí dudando de si gastarte más pasta yo creo que el core va petado y para darle otro toque pues la de Colors of Madness pero bueno que todas las expansiones pintan que darán mucha validad pero bueno claro ah vale Ana ah pues tienes razón puedo programarla sí como un falso directo tienes razón ah pues sí es verdad ya lo hice una vez creo que lo hice en un vídeo de avances que me programé la emisión antes de tener Twitch y iba con ah pues mira buena idea pues haré eso el del vídeo de Leatherfield ah pues muy bien pues igualmente me podéis preguntar para que lo saquen el vídeo las preguntas pero haremos una emisión en directo gracias Ana gracias Ana por darme la idea veis como salen cosas interesantes para que podáis preguntar en el chat iremos comentando el vídeo y después del vídeo si queréis de todos modos haré una partida el vídeo este no tendrá spoilers simplemente hablaré de las mecánicas de lo que me ha parecido el juego sin contar nada de la historia evidentemente el otro vídeo que haré en directo sí que tendrá spoilers el mínimo spoiler que será el sueño el puzzle vale de los que he jugado pues jugaré uno y veréis qué tipo de sueños que se puede esperar porque lo de los puzzles es lo que más pregunta la gente qué tipo de puzzles son y tal vale pues venga muchas gracias y gracias a todos los que hayáis visto como siempre aportar un montón de cosas en el chat gracias por aportar en el chat por darme ideas como ahora y nos vemos en el siguiente que será el de avances seguramente venga y ya sabéis hay dos tipos de mecenas los que tienen retrasos y los que los van a tener hasta luego